Y ahora se fue, ahora se fue, ahora no está, y dejo a ti la manzó, lo que era, unos disparos, una salva de disparos, por mi amigo Duque, que creo que ha caído en las redes de una mujer. Eeeeh, cayó en el lado oscuro del conejo. Mierda me da este sujeto, este sujeto, este sujeto, este sujeto alcoholizado que tiene detrás, aparte de aquel que tengo delante. Pero me da más. Odejo salta de marcha en marcha hasta que llegue la zanahoria. Esto se ha animado a cosas. Cuando llegue la zanahoria, ni te toquemos. Ni te coge la zanahoria, se la lleva a su cueva y se la da a su prole. Y después, nace más colegitos. Y cuando salen más colegitos, más zanahoria tiene. Con lo cual, se tiene enteros, como va a ser la película. Cuidado, yo no soy el único que llora, eh. . 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 la zanahoria cuando ve a la gente de la dirección